Sí, sí estoy enterado, lo vi en medios de comunicación, no he recibido una notificación oficial todavía de la Cámara de Diputados, pero tengo conocimiento de que ya se resolvió el dictamen y que pues van adelante con el proceso de desafuero en contra mía. Pues estoy tranquilo, yo no he cometido ningún delito, esa resolución final le corresponde, le compete completamente a la legislatura de Morelos, pues será el Congreso de Morelos, el Congreso de mi Estado, quien decida si homologa o no lo que determine la Cámara de Diputados. No hay nada escrito, esto pues deriva de una persecución política que se ha hecho en mi contra, pero pues estoy tranquilo, no hay ningún delito que perseguir, este es un tema que deriva de lo político, esto ya se ha explicado mucho en medios de comunicación, a los cuales les agradezco que se dé a conocer esto. Entonces yo creo que pues en próximas fechas me estarán notificando lo necesario para que yo comparezca a la Cámara de Diputados, exponer mis razones y la versión de los hechos de que se me acusan. Debo ser muy enfático en que no hay delito, se me acusa de haber ejercido el cargo de fiscal sin contar durante un par de meses con unas evaluaciones de control de confianza, con las cuales sí cuento y que además no son requisito en la Constitución de Morelos para ingresar al cargo de fiscal general. Entonces pues por ese lado estoy tranquilo.